Existe el Consejo de Protección de Derecho y quienes componen el Consejo de Protección de Derecho son distintos consejos consultivos. En este caso, se está ahorita formando el Consejo Consultivo de los Niños, Adolescentes y Jóvenes. Ellos van a ser parte integral del Consejo de Protección de Derechos. Entonces, es tan importante este momento, me ha dado el gusto y la alegría de compartir con niños, con jóvenes y con adolescentes que incluso han estado en otro proceso conmigo a través de las fundaciones que he manejado y es una alegría poder reencontrarnos en esta mañana. Hay una participación bastante activa de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. Quiero agradecer a las escuelas, a todas las unidades que han dado esa oportunidad y ese incentivo para que este grupo participe. Es tan importante que los maestros sigan dando ese empuje y ese calor humano porque realmente los niños deben de empezar a empoderarse de sus propias situaciones del territorio y empezar a ser líderes desde la niñez con responsabilidad social. Si nosotros logramos eso de aquí a 20 años, tendremos una mejor ciudadanía, más comprometida con su propio desarrollo, que es lo que nosotros en este caso buscamos. Mi amor y mi cariño para los niños, para los adolescentes, los jóvenes, todos les agradezco porque ellos me han dicho, el alcalde de los niños, otros me han dicho, no, ese es el alcalde de los jóvenes. Entonces les agradezco por esa confianza y por esa connotación que me han dado, que me han dicho que es el alcalde de los jóvenes. Presente y futuro. Presente y futuro, por eso hay que atenderlo desde ahora. Ustedes se han dado cuenta que yo tengo alguna participación a nivel general o tengo que dar alguna exposición. Siempre estoy de la mano con un niño, es porque quiero dar respuesta, quiero dar un mensaje, que los niños son los primeros y los niños siempre deben estar comunicados de lo que pasa en su territorio también.